Espero y disfruten la transmisión amigos Vean ahí Pilatos, ahí con sus pilatitos de ahí Vamos a ponerle zoom amigos para que a ver si lo pueden ver Vamos a acercar aquí adelante para ver si lo pueden ver Vean ahí, hay pilatos con sus pilatitos Vean, vean, vean como le pega y se mueve Pedro Delgado, saluditos para Joaquín De Cuyachapa, saluditos para Joaquín Vean, hay pilatos con sus pilatitos chiquitos ahí Haciéndolo bailar Hace tu mal, tu espalda, en la eternidad de tus santos Gracias Cruzito, Cruzito por esas 50 estrellas, muchas gracias Dice Rey Gonzalmendrita, que bonito, mira que bonito Ahí Pilatos sacó a sus pilatitos y ahí lo puso a bailar para que todos lo vean Voy a tratar de ir a grabar la danza de la Juárez Me gusta como baila ese pilatos, como se desenvuelven las ruedas Baila, baila muy bonito Vamos a tratar de llevarles esa danza a ustedes para que la vean Muchas gracias Cruzito, Cruzito ahí por haciéndonos saber Vean, ahí sigue con sus pilatitos haciéndolo bailar para que todo el público pues lo vea Vean como lo pega en el piso ahí para que se mueva, vean Vean como se mueve ahí ¡Vean cómo se mueven, aquí guapa! Todo lo que cantamos de felicitamos MTVMiteZ eines de tu vida Te acompañaremos y gritamos y vivimos la alegría Dános un abrazo felizquiera, dános un abrazo Por muchos que no se te amara Sí, para nosotros tí trenches, casi nadie quiere Ahí ya se acostó a Pilatos con su Pilatito, vean. Juan y Reyes dice, por favor, gracias, en esa danza bailan mis seis sobrinos y mi cuñado. Ok, ahorita vamos a buscar la danza de la Juárez para poderles llevar esa rueda y ver a este Pilatos que la vez pasada igual lo vi y es una representación. Ahí ya pues la gente nos tapa, nos tapa la visión ahí para poder ver a sus Pilatitos. Muchas gracias a todos los que están conectados en esta transmisión, amigos. Nos encontramos aquí en el barrio de la Juárez, ya de regreso su procesión, aquí en el barrio de la Juárez. Ya vienen arribando los danzantes y las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Ahí sigue Pilatos con sus Pilatitos, ahí le están tomando fotos, vean. Vamos a ver si lo lleva a la rueda, ahí en la rueda se los vamos a estar grabando para que ustedes lo puedan ver más de cerca. A ver, frente a la antena, ahí por ahí está bien, este Rey Gonza Almendrita, por ahí está bien. A ver, la vamos a acercar. Por ahí está la antena, por ahí mira, se ve la antena arriba. Y pues ahí están las personas ahí paradas viendo la procesión. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me alegro que no se haya en juego. Y no se encuentran otra más. Y ahí lo va a guardar, miren ahí lo va a guardar Pilatos. Y si exactamente quiero, y por ser de alegros a ti, te la canto.